Petro y la ñeña patraña, editorial de los irreverentes, miércoles 17 de mayo del 2023. El de alias Ñeña Hernández es un caso típico de una crisis mal manejada, todo por fruto de una invención de un abogado de medio pelo y de un periodista reconocido por venderse al mejor postor. De la nada y sin evidencias judiciales, de ninguna naturaleza, inventaron una historia que le ha sido de gran valor a la extrema izquierda en su propósito de criminalizar a sus opositores, particularmente al expresidente Iván Duque. Hernández, según la justicia, no era narcotraficante como si lo es el mecenas de Petro Samuel Santander López Sierra. Entonces, ¿por qué el uribismo permitió que la fábula del ñeñe agarrara tracción? No hay una respuesta sensata. Tal vez por desidia de los típicos asesores de comunicación que recomiendan callar o por la soberbia que enseguece a los poderosos. Tal vez los audios entre Hernández y la asesora y mujer de confianza de Uribe Vélez bloquearon una estrategia para confrontar con ardentidad la palacia construida por los válidos de Petro. Lo cierto es que el petrismo hizo campaña criminalizando a Duque por una inexistente relación suya con el ñeñe y ahora, con diez meses de gobierno a cuestas, el presidente sigue sacándole provecho a esa fantasía que desempolva impunemente para intentar callar las inteligentes y aplomadas críticas que el expresidente Duque le hace al régimen social comunista que asfixia a Colombia. Hay que reconocer que la única persona que enfrentó esa situación con verticalidad, sin titubeos, pero también en solitario fue el exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri. Él, de manera contundente, demostró que a la campaña no entró una sola moneda a Hernández, y que las conversaciones entre ese individuo y la asesora de Uribe eran una colección de mentiras y fantocherías. Echeverri, además de aclarar los cuestionamientos que recayeron sobre la campaña, también tenía el deber de defender su honor y dignidad, y lo logró. Pey le honor y altura a Petro es un imposible. A él le gusta atacar por la espalda y a mansalva, con acciones rastleras, para desviar la acción de la justicia frente a los evidentes delitos cometidos por su hermano y su hijo. Resolvió desatar una peligrosa campaña de desprestigio contra el fiscal Francisco Arbosa y la cúpula de la Fiscalía, ahora para neutralizar las críticas fundadas de su antecesor respecto de la inconveniencia para la democracia en negociar por el narcotráfico hecha a mano de la patraña construida por sus conmilitones, para descalificar esos serios y oportunos cuestionamientos.